Perfil genérico confirmado. Entra a la autoridad. Saludos, doctor. A joven. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. ¿Estás de broma? Creo que estamos de suerte. De suerte. La puerta está estropeada. Está claro. Pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia. ¿Ves aquellos cristales? Los Oseram los llaman Fulgorita. Se pueden prender. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sea para abrir la venta con más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a guiarte los planos. Para no pegarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de hígni hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarlo en el lago cercano. Lo de las piezas es más difícil. Necesitarás una bobina de chispas del interior de una célula de energía de un zancador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina o se romperá. Vale. Esas máquinas tendrán las piezas para el encendedor. Escanearé una de ellas. Con el foco salido de esta lanzada. Luego se lo llevo a un pintoreno. ¡Suscríbete a la동anya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es absurdo usar descargas No le he dado la piedad Tendré que buscar otro rebaño ¡Gracias! Muy bien. Debo extraer la célula de energía antes de que caiga la máquina. Debo extraer la célula. 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias.